Llámala, toda la noche yo en el sueño Llámala, que sin ella yo no vivo Llámala, toda la noche yo en el sueño Y yo cantaré Y yo sufriré Que por tu amor, solo por tu amor Llámala, toda la noche yo en el sueño Llámala, que sin ella yo no vivo Llámala, toda la noche yo en el sueño Y ahora te das cuenta Que sin Dios no vale nada Tu vida no tiene fuerza ni esperanza Y ahora te das cuenta que sin Dios no vale nada Llámala, toda la noche yo en el sueño Llámala, que sin ella yo no vivo Llámala, toda la noche yo en el sueño Llámala, toda la noche yo en el sueño Llámala, que sin ella yo en el sueño Gracias.